Y gózalo compadre Y un solo especial para los amigos de Fuerza Estudio Retro, ¡saluditos! Y gózalo preciosa Y cómo lo mueve la gente de Pizla ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hola, mujeres! ¡Hagan cuenta que andamos en el abismo! Y las manos arriba, 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 arriba Y esto va para los amigos de la montaña alta Los amigos sonideros, ¡ay, ay, ay, ay! ¡Báilalo, bailalo! ¡Sab, sab, sab! Movida el cuerpito, saca, saca Movida el cuerpito, saca, saca Y se cheapo nitro ¡S??? Comida el cuerpito, saca, saca Movida el cuerpito, saca, saca Y se cheapo nitro Mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culia brítica Gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera una culia brítica Mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culia brítica Gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera una culia brítica Yo tengo una culia brítica, vivo como una marítica Yo soy una julia brítica, iba con una barítica Ella me dice que es cínico y ella que no tico, me contestó tipo Seguimos bailando, seguimos cantando Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, sa, sa Comiendo el cuerpito, sa, 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 si chivonito Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, sa, sa Mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una tulibítica Gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera una tulibítica Mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una tulibítica Gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera una tulibítica Yo tengo una culebrítica, y va con una varítica Ella me dice que es cítico, y ella que no tico, me conté es tótico Ella me dice que es cítico, y ella que no tico, me conté es tótico Ejebeto, muévelas, muévelas Y esto va, para la gente que trabaja, aquí en la laguna de Cicla, hombre Uyuyuy Que bonita chaparrita, la que anda por ahí, buscando su palomito para darle su maíz Que bonita chaparrita, la que anda por ahí, buscando su palomito para darle su maíz Cunicuny, palomito, cunicuny, que caray Yo le daba su maicito, siempre así, pero ahora no hay Cunicuny, palomito, cunicuny, que caray Yo le daba su maicito, siempre así, pero ahora no hay Que bonita chaparrita, la que anda por ahí, buscando su palomito para darle su maíz Que bonita chaparrita, la que anda por ahí, buscando su palomito para darle su maíz Cunicuny, palomito, cunicuny, que caray Yo le daba su maicito, siempre así, pero ahora no hay Cunicuny, palomito, cunicuny, que caray Yo le daba su maicito, siempre así, pero ahora no hay Cunicuny, palomito, cunicuny, que caray Vaya y papá, amor ¡Gracias!